La jornada se realiza por cumplirse un año de lo que fue la firma del convenio entre distintas instituciones para desarrollar lo que es el programa Tajo en Río Cuarto, que es un programa que depende del Ministerio Público Fiscal y en el cual se articulan distintas instituciones para lograr cumplir el objetivo de llegar y llevar la justicia a los lugares más vulnerados de nuestra sociedad. ¿Y en este año cómo se ha trabajado? ¿Cuáles son los resultados parciales que ustedes pueden observar? Y en este año vivimos un periodo de prueba en los primeros meses y luego ya después acomodamos un poco el cuerpo, lo cual nos permitió conocer el territorio del lugar donde estamos trabajando específicamente, que es el barrio Islas Malvinas, y a partir de ahí crecer en lo que son demandas y también resolucionar las problemáticas que fueron suscitándose, como así también la generación de espacios de trabajo desde la universidad en el barrio específicamente. ¿La gente del barrio ha hecho propio este espacio de atajo, asiste, consulta? Sí, hoy en día contamos con más de 50 demandas en lo que es la agencia territorial, que es la de atajo. La gente del barrio ya a través del boca en boca ya conoce, si bien a veces no termina de entender de todo el mecanismo de cómo funciona y demás, quizás porque justamente la falta de experiencia, la falta de que el Estado llegue a veces a ciertos lugares, sin embargo los vecinos se acercan con las preguntas que tengan, con los problemas que tengan y vemos la manera de resolverlo de la forma más rápida y más fácil posible. ¡Gracias!